Falso. Falso. Sí, pendejo, es falso. Otra, otra más. Sí, 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 otra más. Otra más. A ver, es falso. Let me show you, let me show you. Gracias, pendejo. Sí, güey, gracias. Gracias, pendejo. Gracias. No, 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 no. Calmio. No, falta otro. Falso. Falso, es falso. Falso. Cuatro. Sí, one, pepí cuatro. No, 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 no. No? Gracias. 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 Gracias por ver el video.